Están diciendo que sí, ya tenemos el pronunciamiento de la congresista Patricia Juárez. Muy bien, entonces, directora, sí, ya lo tenemos. Bien, ahora sí, vamos a conocer qué dijo la congresista Patricia Juárez. Frente a las deleznables expresiones, comienza fuerte este pronunciamiento. Frente a las deleznables expresiones de Juan Carlos Lizar Saburo, expreso mi total indignación y malestar. Vuelvo a repetir este primer párrafo. Frente a las deleznables expresiones del congresista Juan Carlos Lizar Saburo, expreso mi total indignación y malestar. Seguimos. Desde la bancada Fuerza Popular se hará la denuncia a ética del Congreso del Perú, donde esperamos una sanción ejemplar. Están pidiendo una sanción ejemplar por parte de la misma congresista afectada Patricia Juárez. Las mujeres no debemos callar. Culmina. Agradezco a Fuerza Popular su total apoyo. Bien, esta es la respuesta de la congresista afectada Patricia Juárez. Al parecer no era verdad lo que mencionó el congresista Lizar Saburo cuando mencionó que ya había pedido, ya había hablado con la afectada, que obviamente es la congresista Patricia Juárez, y que prácticamente no había pasado nada, que simplemente es una suerte de mal entendido. Pero al parecer la congresista, no al parecer, la congresista Patricia Juárez está prácticamente mencionando con este tuit, que todo lo que dijo el congresista Lizar Saburo no es falto de verdad. Bien, amigos, entonces vamos a puntualizar algunos párrafos. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, en el segundo párrafo menciona, desde la bancada de Fuerza Popular se hará la denuncia a ética del Congreso, donde esperamos una sanción ejemplar. Primero, la congresista Susel Paredes ya presentó una denuncia ante la Comisión de Ética, probablemente va a haber otra denuncia por parte de Fuerza Popular, como bancada o hará suya algún congresista. Punto dos, ¿qué es una sanción ejemplar? La sanción ejemplar que puede acarrear es 120 días de suspensión sin goce de haberes, es decir, prácticamente cuatro meses suspendido, y sería irónico porque también la congresista María Cordero Yontay, si bien no pertenece al Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, cuando ocurrieron algunos actos, ella sí pertenecía a esta agrupación Fuerza Popular. Bien, entonces, esta sería la sanción ejemplar que probablemente esté pidiendo la congresista Juárez, que son 120 días de suspensión y 120 días sin goce de haberes. Así que este tuit dice mucho con tan pocas palabras. En el primer párrafo desmiente totalmente al congresista Juan Carlos Lizar Saburo, si todos ya han visto el video, igual los invito a ver en el canal cuál ha sido el pronunciamiento del congresista Juan Carlos Lizar Saburo, donde prácticamente ha mencionado que son amigos con la congresista Patricia Juárez, y que prácticamente todo se sobredimensionó. Bien, el primer párrafo prácticamente sepulta todo lo que ha mencionado el congresista Lizar Saburo. El segundo párrafo habla de la denuncia en la Comisión de Ética, y que en primer lugar ya lo hizo la congresista Susel Paredes, ya lo presentó, también tenemos un video exactamente cuál ha sido su fundamento, palabras fuertes también de la congresista Susel Paredes, y espera una sanción ejemplar fuerte, que lo más probable es que sea 120 días, pero no sabemos qué va a pasar de aquí hasta que se culmine, quién sabe, hasta se podría archivar el caso del congresista Lizar Saburo. Y el segundo párrafo, las mujeres no debemos callar. Este párrafo también dice mucho, Es decir, ante cualquier agravio en contra de su persona, las personas, las mujeres, bueno, acá menciona a las mujeres, pero ninguna persona debe callar frente a estas palabras, que ha tenido desafortunadas, creo que es decir muy poco, pero al final ya ustedes saquen también sus propias conclusiones acerca de las palabras del congresista Lizar Saburo. Y abajo agradezco a Fuerza Popular su total apoyo. Aquí también este párrafo habla, dice bastante, porque justamente ha recibido el total apoyo de la bancada de Fuerza Popular y también se ha mencionado que va a haber una, en este caso, a ver un momento, va a tener por parte de la bancada de Fuerza Popular un proceso disciplinario. Así que el congresista Lizar Saburo no es su mejor semana y recordemos que la semana pasada o antepasada también hubo un acto por parte del congresista Lizar Saburo al entregar justamente uno de estos que son posit, ¿no? Esas cositas. No sabemos qué le ha escrito exactamente a la, en su momento, fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Todavía ahí era fiscal de la Nación. Prácticamente, ahí sí parecía que era su amiga la fiscal, porque prácticamente hasta entre risas, ¿no? También es el congresista que en su momento hubo este tema de la huifala, del mantel de chifa, ¿no? Es el congresista que representa a los peruanos en el extranjero. Muy bien, amigos, entonces, esta es la información que tenemos hasta este momento, directora. También hay un pronunciamiento del mismo señor Lizar Saburo. Lizar Saburo, vamos a rápidamente conocer qué es lo que dijo el congresista Lizar Saburo. A ver, un momento. Mientras que la producción me está rápidamente. Me avisa, por favor. Ya que este programa es en vivo, estamos en directo. Sí, aquí ya tenemos el pronunciamiento. Directora, por favor, la imagen. Aquí tenemos el pronunciamiento del propio congresista Lizar Saburo, Lizar Saburo, donde básicamente menciona lo siguiente. Ante el comunicado, como todo, un comunicado. Ante los hechos suscitados el día de ayer, ayer 13 de diciembre del año 2023, nosotros cubrimos toda esa sesión y podemos dar fe de que fueron palabras que no podemos repetir. Ante los hechos suscitados el día de ayer, en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, debo precisar a la opinión pública lo siguiente. Corresponde reiterar de manera pública mis disculpas por afectar no sólo a una colega a quien estimo, aprecio y admiro, sino a todas las mujeres en general. Lamento con profundo pesar las palabras proferidas en una conversación privada. Invoco a que todo reflex... Perdón, invoco a que... Perdón, y a afectos de que... Ah, y a afectos de que la disculpa no quede sólo en palabras. Solicito a mi bancada, a mi partido y al Congreso de la República se inician los procesos disciplinarios que correspondan, pues yo sabré asumir las consecuencias de mis actos. Lima, 14 de diciembre del año 2023, Juan Carlos Lizar Saburo, Lizar Saburo, congresista de la República. Muy bien, amigos, entonces, el congresista Juan Carlos Lizar Saburo se está, por medio de este comunicado, prácticamente, como diríamos, va a asumir todas las sanciones que puedan venir, puede ser de la Comisión de Ética. La sanción máxima es básicamente 120 días de suspensión y 120 días sin goce de haberes. 120 días, 15.600, estamos hablando de 30.000, 60.000, dejaría de percibir cerca de más de 60.000 soles en esos cuatro meses, ¿no? No sé si ese monto sea plausible de todo lo que, del auto o del daño que prácticamente se ha mencionado que le ha hecho a la congresista Patricia Juárez. Bien, y también 120 días sin poder, en este caso, legislar en el Congreso de la República. Entonces, son estos los pronunciamientos que hemos tenido hasta este momento. Un resumen muy pequeño. Primero, por parte de los pronunciamientos, la primera congresista que nosotros tuvimos conocimiento fue la congresista Flor Pablo, quien se pronunció acerca de este tema rechazando las palabras del congresista Nizar Saburo. Después, el siguiente congresista fue el congresista Diego Bazán, quien rápidamente tomó las acciones para conocer quién es la persona que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había mencionado estas palabras en contra de una colega congresista, para ser más preciso, con la congresista Patricia Juárez. Posterior a ello, vino la denuncia constitucional, perdón, la denuncia en la Comisión de Ética por parte de la congresista Susel Paredes. Bien, después de ello, pasó un pequeño lapso de tiempo y ya vino el pronunciamiento tanto de Fuerza Popular, del señor Galarreta, también hubo un comunicado que hemos leído hace poquito del señor Juan Carlos Lizar Saburo, y por último, tuvimos el pronunciamiento de la congresista afectada, la congresista Patty Juárez, como se conoce en su tuit, o como la conocen, al parecer, su círculo de bancada, porque pertenecen a la bancada de Fuerza Popular, la congresista Patricia Juárez. Bien, entonces, esta es la información que nosotros podemos dar hasta este momento, y simplemente esperemos que por parte del congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, se pueda acelerar, obviamente, con respecto al... respetando el debido proceso, ya que este término se está utilizando no solo por... no solo se va a utilizar en este hecho ocurrido por parte del congresista de Fuerza Popular, sino también por el tema de la Junta Nacional de Justicia, Patricia Benavides, hasta por Pedro Castillo se mencionó en su momento que nunca se llevó el debido proceso, así que que se lleve un debido proceso, y se tiene que ser sancionado 120 días, que sea sancionado 120 días sin goce de haberes, puede ser menos, sí, probablemente también puede ser menos de 120 días, eso ya va a depender de cómo vea la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por el congresista Diego Bazán. Pero otra sanción es con su propia bancada, Fuerza Popular, y como sanción máxima, es básicamente también retirarlo de la bancada, él también podría renunciar, como en su momento se hizo con la congresista María Cordero Yontay, quien, irónicamente, el día de hoy está suspendida por 120 días sin goce de haberes, por haberse apropiado del dinero, presuntamente, porque todo esto todavía se tiene que ver en la Fiscalía, pero los audios que se difundieron en un medio periodístico fueron contundentes, y una de las personas más que impulsó bastante fue la congresista también, Susel Paredes. Muy bien amigos, entonces es la información que tenemos hasta las 7 y 26 horas. Entonces ya hemos escuchado el pronunciamiento de la bancada de Fuerza Popular, que es, entre comillas, uno de los pronunciamientos más importantes, y también por parte de la propia Patricia Juárez. Un pronunciamiento que no me he referido, y que sí se dio en la tarde, es acerca del pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien también se pronunció y rechazando las palabras del congresista Juan Carlos Lizar Saburo. Bien amigos, entonces vamos a, me está informando probablemente mi directora que vamos a recordar, refrescar, qué es lo que dijo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acerca de las palabras del congresista Lizar Saburo. A ver, directora, no te preocupes, creo que aquí tengo el pronunciamiento. A ver, un momento. A ver, un momento. Como todo esto, estamos realizándolo en vivo. Ya. Ya te envié, por favor, el pronunciamiento. Si deseas, puedes ponerlo para que todos los que están conectados el día a estas horas podamos conocer qué dijo exactamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y, directora, por favor, si no fuera mucha molestia, también me han listado un poco para recordar, ya que estamos aquí todos, para todas las personas que se están conectando, la denuncia de su ser paredes. Bien, rápidamente voy a pasar a mencionar qué es lo que dijo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Mi directora, rápidamente, está trabajando a mil por hora porque esas noticias están saliendo rápidamente. Bien, ustedes también en el chat pueden comentar, compartir sus opiniones, qué opinan acerca de este tema tan complicado que está sucediendo en el Congreso de la República y que, en ese caso, la persona que hace la noticia es un congresista de Fuerza Popular, no para bien, sino, en ese caso, para... A ver, un momento... Ya, me están informando que ya tenemos, me están dando el like. Bien, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para posteriormente, directora, ya sabemos, es Susel Paredes. Desde el Ministerio rechazamos enérgicamente las expresiones discriminatorias y machistas del congresista Lizar Saburo. Le recordamos que el respeto a la dignidad de todas las personas y, en especial, la de las mujeres es un mandato constitucional y que la discriminación es un delito contra la humanidad sancionado en el Código Penal. Bien, palabras fuertes por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bien, entonces, en breve, antes de culminar de leer este comunicado o pronunciamiento por parte del... A ver, un momento... Por parte de... el Ministerio de la Mujer. Ahí, justo ayer, directora, ya tenemos también en... Te mandé el... Susel Paredes, así que puedes ahí estar trabajando en ese temita. Bien, ahora, para culminar, exigimos que respete a todas las mujeres sus libertades y sus derechos. Rechazamos este acoso político que pretende desconocer la inteligencia y los aportes de las mujeres con expresiones denigrantes hacia ellas. Exigimos igualdad y no discriminación. Muy bien, aquí mi directora me está mencionando que ya para culminar vamos a tener el pronunciamiento o la denuncia constitución... la denuncia de ética de la congresista Susel Paredes. Bien, entonces, mientras que va alistando la denuncia constitucional, voy a mencionar solo el encabezado que es lo que mencionó la congresista Susel Paredes. Susel Paredes mencionó lo siguiente. He presentado una denuncia ante la comisión de ética contra el congresista Lizard Seguro por sus comentarios ofensivos a todas las peruanas. El congreso debe ser un espacio de tolerancia cero hacia el machismo, el acoso y el hostigamiento. Hashtag no es broma, es violencia. Bien, eso por parte de la congresista Susel Paredes. Ahora paso a leer la denuncia de ética. Aquí está y arriba el encabezado Susel Ana María Paredes Piqué. Ahí el oficio número tal al congresista, al presidente de la comisión de ética parlamentaria Diego Bazán Calderón. Seguimos. Asunto, presento denuncia contra el congresista Juan Carlos Martín Lizarzaburo Lizarzaburo. El párrafo, bueno, el único párrafo importante es, es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y con relación al asunto presentar denuncia ante la comisión que preside contra el congresista Juan Carlos Martín Lizarzaburo Lizarzaburo por infracción al código de ética parlamentaria por los comentarios aquí está, está fuerte, misóginos de carácter sexual realizados en la octava sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales de fecha trece de diciembre del año dos mil veintitrés agradezco le dé trámite y se atienda con la prioridad que merece el caso atentamente Susel Parides firma y esta es la denuncia bien, entonces a ver un momento vamos a confirmar algunos temitas bien, entonces amigos de JF ustedes compartan sus opiniones en el chat que es correcto lo que están haciendo la comisión de ética el propio partido de fuerza popular o es un despropósito dejen también pueden compartir sus opiniones en el en el en el chat que justamente está abierto para que todos ustedes puedan compartir y o podamos compartir nuestras opiniones eso sí todo alturadamente ya que el propio algoritmo de YouTube cuando escriben algo que no no ha sido aprobado por YouTube simplemente no no se puede mostrar así que alturadamente podemos realizar los debates en 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 el chat bien amigos entonces directora para culminar déjame el pronunciamiento de la congresista Patricia Pati Juárez y ahí vamos a prácticamente ya culminar este pequeño en vivo a ver un momento bien recordarles también que el día de hoy este el congresista Alizar Saburo se pronunció bien aquí tenemos ya el el a ver un momento directora me dice ya aquí tenemos ya ahora sí ya para culminar amigos de JF Digital y agradecer a todas las personas que se han conectado un saludo cordial a todos ustedes y estamos aquí para poder informarles y que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones Patricia Juárez Pati Juárez en el tweet o X rápidamente ya para culminar frente a las deneznables expresiones de Nizar Saburo expreso mi total indignación y malestar desde la bancada de fuerza popular se hará la denuncia de ética a ética del congreso del Perú donde esperamos una sanción ejemplar las mujeres no debemos callar agradezco a fuerza popular su total apoyo bien esto sería básicamente el 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 tweet con el que responde al congresista Lizar Saburo y desmiente todo lo que mencionó en una pequeña conferencia de prensa que brindó en los pasillos del congreso de la república el señor Lizar Saburo Lizar Saburo bien esto sería todo directora tenemos alguna otra información más no pero en ese caso los voy a invitar rápidamente al congreso de la república porque también se están debatiendo y votando proyectos de leyes muy importantes en el para el Perú bien entonces rápidamente esto sería todo por mi parte y ni bien culmina este en directo este en vivo vamos a trasladarnos al pleno del congreso y probablemente ahí también podemos seguir conversando charlando de ese y otros temas porque el día de mañana se viene la junta nacional de justicia a las 3 de la tarde y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar si van a venir los miembros de la junta nacional esa y otras preguntas vamos a tratar de absolver muy bien mi nombre es José Fernández somos JF Digital ya saben para más noticias de política y actualidad peruana infórmense en JF Digital cuídense chau 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 ¡Gracias!